Muy buenos días amigos y amigas del mundo. Qué gran placer tenerlos nuevamente acá con nosotros en este pequeño canal de Hemp Engineering. Hoy tenemos el gran placer de entrevistar el señor Ricardo Martínez. Él tiene un mágister de dirección empresarial, él es gerente de GeoSemillas y cofundador y promotor del Observatorio Biotecnica y Cannabis Biocam. Es también cofundador del Centro de Investigación del Cañamo. Bienvenido con nosotros, Ricardo. Ah, Ramón, muchas gracias por la invitación. Buenas noches o días a las personas que nos están escuchando y muy contento de estar contigo. Igualmente, Ricardo, después de nuestras conversaciones y tus videos, el trabajo que tú has estado haciendo este último año es muestra una pasión que que se puede decir que es muy honesta, es de tu corazón y es realmente algo que 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 me da mucha este mi alma también resuena porque yo también estoy aquí porque se puede construir un mundo mejor. Me acuerdo. Ricardo, cuéntanos cómo llegaste al mundo del Cañamo? Gracias, Ramón. Pues mira, yo he sido consultor empresarial hace más de 30 años y por ahí hace unos ocho, más o menos siete años me pasó eso como que estaba en el lugar equivocado y descubrí que también era muy bueno para investigar y empecé a investigar y tuve que asesorar una tesis doctoral sobre hábitos de vida saludable. Y al final aprendí tanto que me volví coach de vida saludable y yo como asesor de empresas, pues lo que hice en esos 30 años fue ir a diagnosticar empresas que estaban enfermas y recetarles cosas para que generaran muchos ingresos para sus dueños. Y después de tanto tiempo me encuentro con presidentes de empresas que han hecho buen capital, pero están muy mal físicamente, sus cuerpos están enfermos y decido convertirme en coach de hábitos de vida saludable. Y en ese camino de ahora ayudar en la salud de mis clientes anteriores, recomendaba muchas plantas medicinales, muchas plantas saludables para que ellos volvieran a recuperar su salud. Y de pronto una de las que yo no recomendaba era el cannabis medicinal y uno de ellos me dijo, oye, ¿por qué no usas el cannabis? Nunca, no lo había conocido, para serte sincero, no sabía, tenía una mala imagen del cannabis. ¿Qué edad tenías, Ricardo? ¿Qué edad tenías? No, pues hace cinco años, no hace mucho que fue ese proceso. Y me puse a investigar y veo que sí, que es una planta muy poderosa y decido iniciar el proceso de aprendizaje a través de promover y organizar eventos educativos, académicos, y en ese camino trayendo a un gran amigo español, Josep Marí, que es un gran experto en España de cáñamo, viene aquí a Bogotá y me habla de cáñamo, ¿cierto? Entonces diría yo que esa fue la conexión mental. O sea, cuando alguien me dijo, mira, esto es diferente al cannabis medicinal y esto tiene una cantidad de usos industriales interesantes. Después yo hice una conexión espiritual. Yo soy consultor sistémico y los consultores sistémicos partimos de la base que todo ser vivo tiene energía y esa energía se manifiesta de una manera. Yo quería trabajar con el cannabis, pero no sabía si era el momento oportuno para mí. Entonces tomé unas hojas de la planta, las restregué y esperé la reacción. Si yo sufría una alergia, si sufría un dolor de cabeza, era la manera como la planta se comunicaba conmigo y me decía, no, no quiero que trabajes conmigo. Evidentemente no hubo reacción y por eso estoy aquí trabajando y empezando a contar esa historia en cáñamo. Yo siento que mi historia en cannabis medicinal ya la he contado, ya la he fundamentado y recién empezamos a trabajar con mucho entusiasmo en el tema del cáñamo. Y creo que esa conexión que logras entre tu cuerpo, tu espíritu, tu corazón y tu alma es fundamental para trabajar con el cáñamo. Ricardo, pero nuevamente te digo que esa pasión con que tú hablas es contagiosa. Y cómo me gustaría de que esto resonara también en, no solamente en los oradores que vienen a exponer sus ideas, sus sueños y sus productos en esta próxima cumbre latinoamericana, el 20 de abril. ¿Cuáles son tus expectativas de esta cumbre para ti? Mira, mis expectativas son bastante y te lo he comentado. Te he dicho, una cumbre es un punto de encuentro, pero no es necesariamente el día del evento. Es los días anteriores. Este encuentro que tenemos y este encuentro nos motiva a llevar mejores y más abundantes noticias a la cumbre. ¿Sí? Alguna vez yo te comentaba que un periodista que me entrevistó me decía que yo era una persona que contaba los sueños, que le decía a las personas los sueños que tenía. Y ahora me parece importante contarte muchos de los sueños que tengo con el cáñamo. Uno de ellos, por ejemplo, quiero vivir en una casa de cáñamo. Es un sueño que me nace fuertemente. Quiero que una de las empresas que asesoré en el año 99, que fue Propal, que es nuestra empresa líder en la producción de papel y que en ese momento logramos sacarla de una quiebra que había inminente. Quiero que esa empresa fabrique papel, no de pino, no de árboles, sino de cáñamo. ¡Wow! ¿Me entiendes? Y hay otra cosa que quiero y que me nace desde muy profundo y es que inundemos a América Latina de cáñamo. ¿Sí? Y es algo que me parece fantástico que tengamos en nuestras casas plantas de cáñamo. Mira, aquí yo tengo una platica que me acompaña. ¡Sí, ya veo que! Es cáñamo y es una de mis bebés y la consiento. Y tengo una frase que me parece que es importante decir en este momento. Y es que si no has tomado una matera y no has puesto la semilla, no la has plantado, si no la has fertilizado, si no la has hecho sobrevivir, no has hecho nada. Solo estás hablando. Y yo creo que ese es el problema ahorita en América Latina. Tenemos que dejar de hablar y tenemos que actuar. Y actuar significa sembrar, sembrar, sembrar cáñamo por todas partes. Y ese es un mensaje que quiero irradiar a todas las personas que nos escuchan. Tenemos que dejar de hablar. Tenemos que empezar a actuar. Y creo que ese es el click que hay que hacer. Hay algo que quería contar. Es una historia que quiero contar. Desde lo sistémico hay unos principios que uno revisa a cualquier organización, a cualquier empresa o a cualquier situación. Y hay un principio que es de pertenencia. El cáñamo fue excluido. No pertenece. No lo dejamos pertenecer. ¿Cierto? Hay otro principio que es el de jerarquía. Y la jerarquía es por antigüedad. Y por beneficios. Y méritos. Y méritos. Y al cáñamo no lo hemos puesto, no le hemos dado lugar. Es que ni siquiera le hemos dejado poner el lugar. Y se lo merece. Por respeto se merece. Por su antigüedad se merece. Hay otro principio que es el equilibrio. ¿Sí? Y resulta que el cáñamo tiene mucho que dar. Quiere dar. Y lo hemos castrado. Esa es la palabra correcta. Castrado. Lo hemos restringido. Y lo hemos, lo peor. Lo hemos ocultado. Hay otro principio que es la historia. Y no le hemos dejado contar su historia. Y uno más grave que es el origen. El origen es cuando tú cumples años. Y es honrarlo. Y al cáñamo no lo hemos honrado. Entonces fíjate. Sistémicamente el cáñamo tiene un desequilibrio enorme. Y yo quiero que las personas se den cuenta. Que esa es una planta que la, que es normal. Y la hemos vuelto anormal. Tenemos que recuperar. Tenemos que devolverlo otra vez al punto normal. Y eso significa. Tenemos que hacer reciprocidad. Tenemos que hacer compensación. O sea, todo el mal que la humanidad le ha dado. Le ha hecho al cáñamo. O sea, toda esa exclusión. Todo eso es que tú no puedes aparecer. Tú no puedes estar acá. Tú no mereces estar acá. Es prohibido estar acá. Eso es gravísimo. Energéticamente es gravísimo. Sí. Y ese es el momento en que tenemos que decir. Todos los latinoamericanos. Venga cáñamo. Hacer las paces. Ven. Te doy tu lugar. Tú eres normal. Tú no eres anormal. Empieza a darnos todo ese beneficio que quieres darnos. Ahora te decimos. Por favor. Denos el beneficio en América Latina. Y a partir de este punto de luz que se reparte entonces en el resto del mundo. Porque, oye Ricardo, sembrar cáñamo es comida, es ropa, es la oportunidad que tiene América Latina de reivindificar su creatividad y transformarlas en tecnologías que sean de utilidad para todos nuestros pueblos. Sí. Porque definitivamente es algo que nosotros podemos controlar. Es nuestra responsabilidad de que esto tenga la prioridad que pueda permitir a nosotros aprovechar esta coyuntura histórica universal para nosotros refundar una civilización, si lo quieres decir así, a partir de esta planta. Porque simplemente es posible. Esto no es algo que es, que ya es un sueño, es algo que es tangible, que se están haciendo en muchas partes del mundo en esfuerzos individuales. Y que, trayendo, utilizando la colaboración en masa, como dice un muy buen amigo de Sudáfrica. Él dice, él cree que la más colaboración es el camino, lo cual yo también creo, pero tiene que haber un punto de luz. Y este punto de luz yo creo que con divinidad, por la manera como nosotros somos, es América Latina y África. Nosotros tenemos una gran oportunidad en nuestras manos de transformar billones de gente, sacarlas de la pobreza a partir de una planta y esto es rápido. Esto no es un sueño de años y de grandes planificaciones. Entonces, empezar a sembrar y recoger, porque esta mata crece rapidito. Exacto. Y te cuento, en la cumbre tengo muchas cosas que contarles y entre esas hay una teoría que se llama la teoría de los cuatro mundos. Ahorita que hablabas de África, me hiciste clic. Y es lo que nos falta a los latinos. La teoría de los cuatro mundos dice que el primer contacto que un ser humano, una empresa, una organización debe hacer, es con la naturaleza. ¿Sí? Con su corazón. Y eso es África. Los cuatro mundos son África, Asia, Europa y América. Y entonces, tenemos que conectarnos con África en el sentido metafórico con la naturaleza. Tenemos que aprender a conectarnos con la naturaleza. El latino es individualista por un lado y materialista por el otro. O sea, ve solo la parte externa. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver por dentro y tenemos que empezar a trabajar en equipo. Y ahí estoy de acuerdo contigo. El cáñamo se va a convertir, y eso es de lo que quiero hablar en mi presentación, en un instrumento de transformación para América Latina. Y es un instrumento que va a tener, bueno, estoy dando solo como abrebocas, el concepto de cáñamo sostenible, que es el que hemos venido trabajando siempre, y lo veo ahí en tu, es el cáñamo circular, ¿sí? Es una economía circular, eso correcto. Exacto, pero resulta que yo quiero compartir, a través de esa teoría de los cuatro mundos, un concepto más poderoso para el cáñamo, y es el cáñamo en espiral. El cáñamo en espiral es ese cáñamo que va avanzando, evolucionando y floreciendo para generar eso que queremos todos de América Latina. Que sea un país con mejor calidad de vida, en donde todos seamos felices y donde haya trabajo para todos. Donde realmente se puede construir, Ricardo, porque esto es un sueño que se está transformando diariamente con la inclusión de gente como tú, con más ingenieros, con más inventores, con más científicos, la transformación está en conocer esta planta. Ricardo, ¿qué mensaje tú le enviarías a los, a la gente que toma decisiones en estas tierras, en estas tierras latinoamericanas? No, gracias. Pues número uno, que no se pierdan esta cumbre, que en este momento se inscriban, que va a ser un momento impresionante, de verdad que mirando todos los expositores, son grandes seres humanos que tienen mucho que contar y que tienen mucho que decir, que no se pierdan ni mi presentación, que de verdad va con todo el corazón y con unas enseñanzas, y para poder iniciar ese movimiento o darle más fuerza a ese movimiento que queremos todos para avanzar, para hacer que esto tenga ese impacto que queremos, que se unan a la campaña de Sembrar Cáñamo, que estén conectándose con el cáñamo, que acepten tener una planta de cáñamo en su casa, que, o sea, que le demos la normalidad que se merece el cannabis y que empecemos a pensar en sueños que queremos hacer con el cáñamo. Así como yo quiero vivir en una casa de cáñamo, de pronto alguien, mi hija por ejemplo, mi hija es artista y ella también hizo su sueño, mis obras las voy a pintar en papel de cáñamo y ya aprendió a hacer papel y lo está haciendo. Y así no es complicado, es un tema de decisión, es un tema de decir yo quiero y todo lo que uno diga, donde tú pongas tu intención y tu atención, seguro que lo logras. Y también quiero que de pronto muchas personas que nos escuchen, también hagan clic y digan, voy a hacer un emprendimiento, quiero hacer un emprendimiento con base en cáñamo. Entre más empresarios tengamos, más vamos a hacer este movimiento que resuene y que dé mucho que hablar en el mundo. Muchas gracias Ricardo por tus palabras, ha sido... ¡Ah! ¡Mira también! ¡Wow! ¡Eso fue la aspiración que necesitamos! ¡Gracias, gracias Ricardo! Mira, este... Estoy muy contento con esta pequeña entrevista. Se extendió un poquito más de la cuenta, pero la verdad que valió la pena. Te felicito, honestamente, porque tus palabras son muy bien estructuradas y muy bien te felicito, honestamente. Yo te quiero volver a hacerte otra entrevista pronto y ojalá que tú y esta potencia con que tú transmites podamos unir esfuerzos para que se pueda materializar en algo más grande. Muchas gracias Ricardo. Muchas gracias. Saludos a todos, a nuestros compatriotas de cualquier nacionalidad, desde la Argentina hasta Canadá, donde ya hay latinos de todo tipo, y me refiero a tipos de todas las nacionalidades, no de tipos de ninguna otra naturaleza, porque nosotros tenemos tipos de todos, tipo de gente. Así es, muchas gracias a todos y... ¡Apalante! ¡Apalante!